El afro lo llevo en las venas y me siento orgullosa de esa raza. Y tan paisa, pues también me gusta lo paisa porque a veces las preparaciones que uno hace también van como del estilo paisa. A mí me encanta la cocina, entonces me siento, es lo mejor que me gusta a mí de todo. Cocinar, aprender nuevas cosas y cocinar lo que hemos aprendido de nuestro abuelo. Los fiambres me quedan muy ricos porque llevan carne, chicharrón, tajas de maduro, puré de papa y huevos ancochados. La gente me dice sobre mis comidas que son muy ricas, que tengo una sazón muy buena, que por eso ellos siempre me buscan a mí para estos fiambres y para otras cosas que también sé preparar, como los tamales. La casa hace 12 años que la tenemos. Vivimos cuatro personas, mi esposo y dos hijos y somos muy felices. Gracias al Señor. Felizmente. Me gusta sentarme, contemplar la naturaleza. A mí me siento en el corredor y me gusta mirar aquellas montañas, las nubes. Y le doy gracias a Dios por permitirme vivir en este corregimiento, que me siento orgullosa de estar acá. Hemos sido parte de la esclavitud, la historia de Colombia y la esclavitud de Antioquia, porque somos limítrope con Santa Fe de Antioquia, donde llegaron las esclavos por el Golfo de Urabá. Desde ahí fueron vendidos y muchas partes nos escaparon hacia Zopetran. En la parte montañosa de acá, del corrimiento de San Nicolás, anteriormente esto era más conocido como un palenque. Ahora, desde ahí en 1562 se constituyó la iglesia, que fue construida por el Señor Nicolás Andaeta. La iglesia fue construida en 1616 por Nicolás de Landela, un capellán del ejército que se estaba ahogando en el río Cauca. Él le pidió a San Nicolás que dondequiera que lo salvara, él le construiría una iglesia. Como se salvó al lado de San Nicolás, le construyó esta iglesia. La iglesia fue construida por sangre en oro, piedra y barro. Duró alrededor de 10 años en construcción. Y acá en la iglesia se encuentra nuestro patrono San Nicolás de Bari. San Nicolás es patrono de los náufragos, de los cautivos, de los presos, de las viudas, de las niñas, de los jóvenes. Y ha hecho muchos milagros en los alrededores y acá mismo en la comunidad. La titulación colectiva es un título que le da el Estado a una comunidad organizada como consejo comunitario y se puede dar en predios baldidos o tierras donadas o algo comprado. En estos momentos nosotros tenemos una titulación colectiva porque teníamos una escritura de 1800 que se le iban dado al padre de la comunidad. El padre se la donó al santo, San Nicolás de Bari. Y a través de ese proceso con esas escrituras y nosotros con el incóbre, el incóbre en liquidación, logramos la titulación colectiva. Este era un terreno. Entonces, como yo soy nativa de acá, del corregimiento, cada persona tiene derecho a un lote. Entonces, este lote me lo dio la comunidad. Como mi esposo y yo somos de acá, no nos costó nada. Mis abuelos, sí, eran afro, sí. Mi abuelita, que en paz descanse, ella me contaba que ellos vivían en la vereda La Puerta. Pero ella llegó acá, pero siendo afro, porque todas estas comunidades somos afro. Y entonces ella llegó acá, compró una casita donde viví yo, que le costó 100 pesos en ese tiempo. Y ahí nos levantó y ella decía que les tocaba salir a la quebrada seca a pescar en unos calabazos, en unas collabras, a coger corronchos para ellas poder sustentar el alimento de ellos y de sus hijos. La mamá hace las arepas, primero que todo hay que pilar pues el maíz, como se hacía anteriormente, en el pilón, pilaban el maíz. Luego lo lavaban y ahí ya lo cocinaban. Y al otro día, por la noche lo cocinaban y al otro día empezaban a moler el maíz, luego mazar lo que era arepa para el desayuno, las telas que decimos nosotros. Y ya luego tenemos el fogón de leña listo, le colocamos la callana de barro y montamos la arepa para el desayuno. Anteriormente las casas eran todas así, tenían su casita y la cocina atrás de leña, el fogón de leña. Ahorita no hay muchas casas, hay algunas que tienen todavía su cocinita, como por ejemplo nosotros ahí con la pedacito de cocina. Esta tradición de hacer las arepas como la hace mi mamá y muchas de las mamás de acá, de este escorregimiento, se ha perdido. Aunque nosotros nunca la hemos dejado de hacer, siempre hemos seguido con esa costumbre de hacer las arepas y hasta venderlas. La misma gente de acá, de la comunidad, también nos colabora comprando, nos encarga los paquetes. Anteriormente sí se vivía mucho de la pesca del río Cauca, pero con las contaminaciones que el río Cauca ha tenido, las inundaciones, todo el pescado siempre ha escaseado. Trabajamos mucho con la minería de oro, el barequeo. El barequeo ha pasado muy poquito porque ya no hay casi donde estar explotando el barequeo así. El turismo ha sido la economía que ha ido fluyendo en las comunidades y nos ha ayudado a solventar. Han habido construcciones por el turismo y a través de esas construcciones, las personas hemos podido trabajar en construcción y hemos fortalecido nuestra comunidad a través de todo ese turismo. Este sol está muy fuerte, pero vamos para un proyecto productivo que nos ha ayudado mucho para mejorar nuestra calidad de vida. Yo voy a tirar un poquito de azahona, limpiar unas heridas que nos faltan, pero enseguida ya por acá traigo unos fiambres y ya ahorita compartimos. Este era un terreno, entonces como yo soy nativa de acá del corregimiento, cada persona tiene derecho a un lote, entonces este lote me lo dio la comunidad. Como mi esposo y yo somos de acá, no nos costó nada. La iglesia fue construida en 1616 por Nicolás de Landela, un capellán del ejército que se estaba ahogando en el río Cauca. Él le pidió a San Nicolás que dondequiera que lo salvara, él le construiría una iglesia. Como se salvó al lado de San Nicolás, le construyó esta iglesia. La huerta ha sido un proyecto de mujeres, mujeres lideresas de la comunidad, que en un principio empezaron con unas heridas chiquiticas para tener hortalizas. Ya están sembrando unas partes del maíz, tienen un galpón de gallinas. Bueno muchachas, ya llegamos, vamos a empezar nuestra labor, como es limpiar los caminos de las eras, aporcar y deshiervar. La huerta fue un proyecto de la Gobernación de Antioquia y el Programa Mundial de Alimentos. El programa se llamaba Siembra, que beneficiaba a mujeres, mujeres afros, cabezas de familia. Cuando venimos a trabajar nos quedamos por ahí dos horitas en la mañana, de seis de la mañana a ocho, más o menos, más tardar ocho y media. Y todos los días, o día por medio, pero más frecuente todos los días. En este espacio tenemos pepino, pimentón, tomate, cilantro, sembramos calabacín, la col y nos distribuimos por pareja. Cada una tiene su era, donde la mantiene limpia, la organiza, la hierba, la abona y siembra. Ya lo que producimos todas en cada una de la huerta nos la distribuimos entre las siete. El proyecto de pesicultura fue un proyecto que inició, fuimos al Ministerio de Agricultura, un proyecto que salió, el único que sacó el departamento de Antioquia. Era muy difícil porque el terreno donde están los proyectos de pesicultura es un terreno muy arenoso, el agua no se sostenía y muchos inconvenientes con el agua. Este proyecto fue por el anterior representante legal del Consejo Comunitario, Martín Emilio Londoño, que en conversaciones con el Ministerio de Agricultura, él elaboró este proyecto por un valor de 280 millones de pesos, el cual tenía pronosticado dos lagos de mil metros cuadrados cada uno, con 20 mil alevinos y la alimentación para la cosecha de estos alevinos, hasta que nosotros tuviéramos la producción y empezáramos a vender. El proceso se estancó por más de un año porque ellos debían entregar los estanques en el 2018 y se fue hasta julio del 2019. Lo único que ellos hicieron fue decidir, hicieron los estanques, colocaron el agua, los llenaron y trajeron 5 mil alevinos y nos trajeron un bulto de cuido para esos 5 mil alevinos. Nosotros como Consejo Comunitario nos tocó con uñas y dientes hacernos cargo del proceso para que no se cayera, porque un proyecto tan caro para dejarlo caer no justificaba. Con la ayuda de la Junta de Acción Comunal y de la Junta del Acueducto logramos comprar el cuido hasta la producción. Empezamos a vender en diciembre. Este producto es muy bueno para uno cosecharlo acá porque uno sabe que le está dando a su familia, que no son cosas con químicos, sino orgánicos y que la familia va a tener una mejor calidad de vida, que no va a estar de pronto con enfermedades por esos químicos. Y también nosotros la compartimos, en este momento no la hemos vendido, pero sí la compartimos entre las mismas compañeras, que ellas también preparan sus alimentos con esta cebolla, con todo lo que hay acá. En estos espacios es difícil mantener la tradición afro porque ya estamos muy cerca a la ciudad, por las vías, por todo lo del turismo, porque el occidente ha sido, o sea, está catalogando como un punto estratégico del turismo. Y hay veces llega mucha gente de afuera y toca competir como con la tradición de la comunidad y tradición de las personas allegadas que venden de la parte de afuera. Entonces es muy difícil, hay veces, sostener uno la tradición. ¿Qué nos hace afortunados? Que tenemos un título colectivo, que somos, que nos empoderamos de lo que tenemos, porque donde hubiéramos ido otras personas hubiéramos dejado caer el proyecto solo porque no nos dieron todo el dinero que estaba estipulado para el proyecto, sino que mire que con uñas y dientes nosotros hemos sacado este proyecto adelante. La comunidad, ¿cómo se beneficia? Puesto que de los recursos, si hay una necesidad o ocurre una catastro, con esos recursos se les colabora a las personas que están danificadas. O si hay algún enfermo, también con esos recursos. Entonces toda la comunidad sí se está viendo beneficiada por los lagos de pesca. La ciudad no se puede, no hay pues como espacios de tierras para uno cosechar. En cambio en el campo sí, en el campo lo hay todo, la tranquilidad y todo. Entonces yo me siento muy orgullosa de eso. No cambiaría este pedacito de tierra donde yo vivo por la ciudad. Bueno, ya terminamos la primera parte del día. Ahora nos vamos a desplazar hacia el otro lote donde tenemos otros productos sembrados, como la yuca, el plátano y el maíz. Precisamente este proyecto no lo ganamos por ser afro y por tener título colectivo, porque los estanques están en el territorio colectivo de la comunidad. Para uno tener un proyecto como estos, indispensablemente, debe ser título colectivo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. siempre nos ha gustado resaltar el ser afro no que solamente sea es que hay una comunidad afro y simplemente es porque es comunidad no porque te gusta hacer afro porque te dicen negro y no te ofendes porque amo mi raza amo mi comunidad y me empodero de lo que tengo bueno muchachas ya llegamos entonces vamos a arrancar esta yuca como sea saben que la unión hace la fuerza entonces entre las tres tratemos de arrancarla para que no la podamos llevar suave suave la fuerza entre las tres juntos un dos tres eso vamos vamos eso haga la muchacha bravo se nos quebró partió una pero yo le quito la sierra acá este espacio es el segundo lote que tenemos nosotras tenemos lo trabajamos también en parejas y tenemos sembrado la yuca el plátano el frijol guandú y también tenemos algo muy bonito por medio de los pajaritos ellos nos sembraron estas semillas como son las papayas las dificultades siempre han tenido por el tema del agua el tema de formación de empresas como comunidad porque ya esto ha sido un tema muy turístico y ha tocado cambiar la metodología de como veníamos trabajando como comunidad y no ha tocado por ser tan cercanos a la al desarrollo que se dice mejor decir hemos tenido un poco dificultad al al momento de acomodarnos la huerta fue un proyecto de la gobernación de antioquia y el programa mundial de alimentos que beneficiaba a mujeres mujeres afros cabezas de familia que nos hace afortunados que tenemos un título colectivo porque donde hubiéramos ido otras personas hubiéramos dejado caer el proyecto solo porque no nos dieron todo el dinero que estaba estipulado para el proyecto sino que mire que con uñas y dientes nosotros hemos sacado este proyecto adelante la titulación es importante para el consejo comunitario porque es una forma de nosotros tener nuestro propio desarrollo poder ejecutar nuestros proyectos y ninguno acá tiene un título personal sino que es colectivo y esto no es de uno sino que es entre todos entre todos la podemos cuidar y la podemos proteger es importante reconocernos como afro porque esto viene de la época de la esclavitud y nosotros no queremos volver a ser esclavos nosotros queremos ser libres y que nuestro futuro nuestros hijos sean mucho mejor que nosotros y que sean grandes profesionales y no se tengan que ir a otros lugares a hacer sus estudios ya trabajar sino que puedan sacar los proyectos y puedan traer antes más proyectos a la comunidad para sacarla adelante para que como dicen san nicolás del puerto escondido ya no sea un puerto escondido sino sea san nicolás puerto puerto de progreso o puerto de futuros emprendedores o algo así por el estilo me siento muy afortunada de tener esta ayuda porque yo he visto gente que no tiene esto que tenemos nosotros y que ojalá algún día también esas personas que carecen de estas cosas las también puedan obtener por medio de de este de esta piel vea negrita por el medio de los afros que son donde nos llegan mejores beneficios a nuestras comunidades es necesario apropiarnos de nuestras raíces y de nuestro entorno porque si usted como afro no se apropia de lo que es y de lo que tiene nadie más lo va a hacer invitamos a todas las personas en general la comunidad pueblos cercanos medellín o todos los lados de colombia que vengan y nos visiten la casa nicolás puerto escondido el río cauca un consejo comunitario de tradición afro bueno muchachas después de un buen trabajo que tuvimos en el día de hoy llegó la hora feliz para que compartamos estos fiambres ojalá les guste bueno nos sentamos a disfrutarlo y